Hace un buen tiempo Pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla Oqueó una carta y golpeó una puerta en el babacuá Aquí ya no vive, sacó una casita en el barrio nuevo Se juntó con un joven que los domingos solían bailar Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor Y se quedó con sus amigos chamameceros Quebrando arriba su voz como un lamento del corazón Formó un conjunto que lleva nombre, pena y olvido Anima, baile si es conocido en la región Pasaron años, la tarde es día, un poco de blanco El pan sanaje con un perfume de enamorar Él estaba actuando cuando de pronto le ha visto a ella Y se quedó con sus amigos chamameceros Y se quedó con sus amigos chamameceros Quebrando arriba su voz como un lamento del corazón Y se quedó con sus amigos chamameceros Y se quedó con sus amigos chamameceros Y se quedó con sus amigos chamamáceros Gracias.